Hola que tal seguidores del gameplay pues estamos aquí de nuevo con esta misión de los animales que se perdieron del circo Ayer en una transmisión encontramos a un tipo que había perdido a sus animales que estaba vestido como mujer Y pues ahorita vamos a ver que encontramos aquí porque se supone que está en esta zona, tal vez allá abajo se vea alguien Bueno no se si sea, creo que ya me estoy desviando un poco A ver vamos a llegar aquí con Margaret Voy a llamar a mi caballo Y está cerca de aquí Parece que esa es la cebra A ver Creí que por aquí estaría Margaret o algo así Que demonios Bueno encontramos a la cebra Vamos a ver Hola cebrita Que demonios eso, no es una cebra Tranquila, tranquila cebrita Es un burro Que demonios Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿A dónde vas? A ver cebrita Debemos llevarla hasta donde estará el campamento Creo que no puedo montarla allí Y parece que el campamento si está muy lejos de aquí Demonios Vamos a ver como le hacemos Se me escapo otra vez Dice que es una mula Ok, una mula Vamos a intentar subirnos de nuevo A ver si es que se puede Sí, no Súbete Vamos, vamos, vamos Ya, ya Ya está listo, vámonos Qué rayos Pintaron una mula de cebra Bueno, pues es un circo, pero Pobre mula Yo bien confiado que yo encontré una cebra aquí en el juego Y me salen que es una mula Ya se cansó Tranquila Mulita Despacio Ya casi llegamos Aquí el de Izuki forzando a su mula Tranquila, tranquila También decían que había un león Ahora ya no sé ni qué imaginar después de esto de una mula que la visión de cebra La pintaron No sé qué será el león, a ver Ya casi llegamos Eh, man, ya te traje tu mula cebra Está todo ido El tipo Bueno, ya sebra Bueno, ya puedes llamarlo Lo que se puede llamar Como la señora Muy bien La animal ranger Oh, de verdad Oh, de verdad You're missing the point, aren't you It's an illusion A trick to the eye A bamboozable senses Confound comprehension Hood-winged your audience Hood-winged Our audiences Dear boy Don't be so dreadfully literal No one who paid for the truth, they only paid for deception. The allure of the sage, dreams and reality. What is the grace of conjuring a chick? Resuying some poor beast on the plains of mumbo jumbo land and shitting it here so he can dance with a polka? What turning there, in the glare of those arches, something mundane, into something extraordinary! It's the difference between prunes and poetry. It's alchemy! We're selling dreams, dear boy! Well, it's not. Good lady. Why don't you don't pay any tickets to your show? Ah, yes. Well, it's not everyone's cup of tea. Of course, of course. I shall make it worth a while. But, um, first, we'll need the whole menagerie back before we think about that. My assistant has gone to Bataria. ¿Tiger? Yes, yes, yes. I've taken our remaining mine, and in case of the men the poor. Stay down there and carry the way. Please, I hate to ask. Alright, see what else I can do. Ok, see you! Yes, I'll be like. Yes, 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 yes. I will get it. A ver... A ver... Ya no, I really understand... ¿Un tigre fue buscar a un león? ¿O un león al tigre...? ¿Qué rayas? A ver, vamos a buscarlos. Vamos a ver los detalles de la misión Vamos a ver Bueno, vamos a ver dónde están Están algo lejos Parece que sí aquí está Margaret Vamos a ver rápido para que no dure tanto este video Porque no me gusta extenderlos tanto así Vamos al directo a lo que vamos así Vamos a usar un atajo A ver si no nos estrellamos por aquí en los árboles Bueno, parece que ya es cerca de aquí Todavía falta Ahí está el fondo Vamos a ver qué hay aquí ¿Esta es Margaret? ¿Por dónde estará? Dice Vamos a saludarla Se ve bonita Señor Mejor ¿Eres un tío? ¿Es un tío? Sí, sí, encontré uno No, encontré uno No, encontré una Por favor ¿God information? ¿Con ella no me deja? No, aquí está ¿De acuerdo? Está mal Está mal Está mal Ok pues ya vimos que si pintaban Me interrumpio aquí pues Ya vimos que sí estaba el león así como pintado. Ahora es un perro. Vamos a buscar un perro por aquí. Entre la maleza, ok, por aquí. Más atrás, aquí en la amarilla. Así que por aquí. Vamos a activar el ID. Ok, creo que era el ID o algo así. Aquí hay algo de sangre, me parece. Aquí está el rastro. Eso es sangre. Aquí hay más sangre. No, no es sangre, es pintura. Qué demonios. Ya pintó el perro del león, ok. Aquí hay más pintura. Esto sí es sangre, demonios. Ya valió. Doritos este perro. Perro león. Ok. Espera, ¿dónde está el león? Aquí está. Qué demonios. ¿Inventaron también los árboles? ¿En serio? ¿Me viene siguiendo? Parece que lo encontré, pero está muerto. Sí, parece que está muerto ya. ¿Un poma? Muy bien, ok. Pues el... Otra vez de nuevo me interrumpes. Sí, ve. Bueno, pues el puma. Ahora es un tigre. Aquí está el león. León el perro. Pobrecito, se lo comió todo. Se lo andaban comiendo aquí los cuervos cuando llegué. Y... Pues... Está esto muy raro porque... Hay sangre en los árboles. Qué demonios. ¿Qué se subió a comérselo allá arriba o qué? Bueno, vamos a... A dejar este... Perro lobo. Perro lobo este. Ahora ya estoy con el nombre lobo de demonios. Este... Perro león. Vamos a dejarlo aquí en la... Aquí en la jaulita encerrado. Vamos a... Colocar perro. Vamos a dejarlo aquí. Qué fuerza. Está hora de comer, dice. Esperamos examinar un poco aquí y a ver si podemos... Vamos a ver si podemos huir. Venga deprisa, dice. Espérame. Se comió todas sus tripas ahí. Pobre perro, ¿no? Vamos a escondernos. Es como una carnada ahí. Pobre perro, ¿me entiendes? Y... Cougar, ¿me entiendes? Cougar. Y un conocero. Y un conocero. Que se puede poder tener ninguna responsabilidad. Si eso es lo que estás tratando, No tú no tienes nada que empezar con él. Cougares y un rojo. No tampoco te tienen nuestra responsabilidad. Es lo que tenías de esto. Bueno, eso es muy sado. ...especialmente cuando eres blanco y se vuelve a un tigre... ...muy bien. Espera. Oiga. 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 Cuidado. Vamos, Puma. Listo, ya tenemos al Puma. ¿Y ahora? Es hora de regresar al campamento. Ok. Si, nos hemos topado con... ...muchos Pumas aquí. Espera, espera. No, no, no. Tranquilo, yo primero, yo primero. Oh, demonios. Vamos, vamos, ¿te puedes? Hemos fallado. Quería ganarle, pero... Me gano, demonios. ¿Nos vamos de nuevo? Vamos a ver dónde nos deja. Estamos... ...aquí con un gran feino. Ok, vamos. Vamos. Estaba hablando sobre... ...que eran amigos. Aquí dice, son amigos. Sí, son criaturas salvajes, sí. Un puma y un perro, demonios. ¿Qué? Parece que el Puma se quiere escapar de aquí. Ok. ¡Gracias! Ya llegamos. Aquí está la caravana. Torn and feathering a donkey is one thing. It's repeat. Makeup. Play a dog dressed up with a wild animal. You're going to want to be a lot more careful. Strap the 18 king, Mr. Margaret. I'm sorry. Hey, wait, wait, wait. What's going on? Oh, she liked him to try. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway line? Or are you going to pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command Performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly drury bloody lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. That's a thing. I can see the rest of the lion. Those who do not pay me a gun. That's right. Why do you find a lion? Can I see a lion? I find a lion. I see a lion. Say, there's a lion. There's an lion. What's going on here? Aquí. Y está... Aquí en Margaret... ¿Cómo se llama? ¿En Esmeral Ranch? Pues vamos a salir de una vez. A ver, vamos. ¿Dónde está mi caballo? Aquí está. Pues vamos en busca de León, a ver. Espera, ¿dónde dijo que estaban? Oh, ya. Vamos a tomar el atajo aquí. Entre todas las hierbas y árboles. Pues sí, se nos está alargando un poco este video. Esta misión del lobo. Del lobo hoy, otra vez del lobo. Ya estoy con el hombre lobo otra vez. Del... Del León. Ya casi llegamos aquí al Esmeral Ranch. Al ranchito del Esmeralda. Esmeralda. Vamos a ver, ¿dónde está León? Espera, ¿por aquí parece que lo tienen o qué? Debería ir por la escopeta, dice. Vamos, vamos, vamos. ¿Está en ayuda? ¿Hola? Es un perro, dice. ¿Si será un León? A ver, vamos a... Ok. Bien... Bien... Bien valiente aquí el... El Artur. Vamos a ver. ¿El que sí sea un León? Espera, espera. Vamos a sacar nuestro... Nuestra cuerda para ver si podemos atarlo. Bien valiente aquí el Artur. A ver, vamos a ver. Vamos a registrar el granero. Parece que está atrás de las cajas, a ver. Vamos. Vamos. ¿Qué demonios? ¿Lo mató? No. Eso sí no es un perro, eh. Ya me encargo de esto, dice. ¿Mato también aquí a una vaquita o un toro? Ya se fueron las vacas. Vamos a buscar al León. Parece que mató también allí a otra... otra vaca. Bien, bien, bien. Hola. Hacia el establo. Ok. Vamos al establo. Ah, mató un caballo. Ok. Espero no nos mate a nosotros aquí. El Artur bien valiente que ya... Decía que era un perrito. Bueno... Vamos a ver. Santa madre. Calma, calma. Espera, espera. Demonios. Estamos muertos. Rayos. Desde el punto de control. Ok. Desde el punto de control. Ok. Pues no vamos a llegar con un León... Vivo. Tuvimos que matarlo. Lo siento. Lo siento, León. Veré si puedo llevármelo. Recoger trofeo. Una garra. Pobre León. Nosotros decíamos que era un perro. Vamos a ver si podemos quitarle la piel de una vez. Desperijarlo. No. Bueno, pues vamos por nuestro caballo. ¿Dónde está el caballito? Caballito. Ese es el mío. Y parece que es aquí. Con Margaret. Ok, vamos. Vamos. Me confunden estos nombres que tienen. Porque ya no sé si... Si Margaret era el hombre. O la mujer. Ya no... No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero vamos a... A darles el informe de que su León murió. Tuvimos que matarlo. Lo siento. Pero ese León era muy agresivo. Ya llegamos. No. No. Prepara las jaulas. Dice... Y el niño. No. 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 Perdón. Pedazo de imbécil. No. 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 Niño. Y ellos... Bueno... Vean cómo se sorprendió lo que hiciste. ¿Qué ha hecho con ellos? ¡Lo maté! ¡Está muerto! ¡Nada! ¡Esto es un problema! ¿Esto será un problema? Ahora... ¿Me crees? Sí, por supuesto. Y yo tengo justo la cosa. Y... ¿Qué es un tesoro? ¡Es esto! Espero que sea un buen tesoro porque... Arriesgamos nuestra vida aquí. ¿Qué es eso? ¿Es en realidad? ¿Es en realidad? ¿Zafío? Es verde. Supongo que no está aquí. Sí, por supuesto. Una promesa... es una promesa. Es una esmeralda, como les dije. A ver... Bueno... Pues parece que ya completamos la misión. Vamos a analizar esta... Esmeralda que nos dieron. ¿Dónde está la bolsa? Mmm... no. No. Demonios... ¿Dónde está la bolsa? A ver... ¿Dónde está la bolsa? He olvidado como se abre la bolsa. Brújula... no. No... La bolsa aquí está. Esmeralda. Esmeralda. Una esmeralda grande. Regalo de Margaret. La cuidadora de animales. La cuidadora de animales. Pues ya después veremos qué... Qué precio tiene esta. Y la garra de león. La garra de un león. Puede utilizarse para elaborar objetos. Ok. Pues es todo, chicos. Terminamos esta misión del... Del perro, el león y... Y el puma. Y pues... Espero les haya gustado. Y ya saben, dejen su like. Y a los que no están suscritos... Suscríbanse. Y compartan, no sé. Y parece que es todo. Próximamente voy a estar investigando sobre los árboles torcidos. Porque... Encontré más. Y pues... Vamos a investigar también un poco... Yo creo que más tarde voy a ver una transmisión. Así que los espero, ¿vale? Nos vemos y hasta la próxima.